Laura Matamoros ha querido hacerse la prueba del COVID-19. La influencer ha dado positivo en este test por lo que ya sabe que ha pasado la enfermedad y la mejor noticia para ella es que su cuerpo ha generado anticuerpos contra este coronavirus. Así lo ha compartido en su perfil de Instagram donde ha subido unos stories contando todo el proceso. Laura tuvo los primeros síntomas a comienzos del mes de marzo. En ese momento la hija de Kiko Matamoros ya explicó lo mal que se encontraba. Sin saber si era COVID-19 o no, Laura ha decidido salir de dudas acudiendo a una clínica privada para someterse a este test. Más tranquila explicaba cuáles habían sido los resultados y que le ha tocado la lotería porque al haber generado anticuerpos sería inmune a esta enfermedad. Lo he pasado, he generado anticuerpos, que eso es súper importante y ahora mismo es como digamos si te tocas en la lotería porque generar anticuerpos quiere decir que lo has pasado, que no lo puedes supuestamente volver a pasar. Además la hermana de Diego Matamoros, quien también ha pasado el COVID-19, ha animado a todo el mundo a hacerse la prueba para salir de dudas y sentirse más seguros de cara a la desescalada.